Hey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, hey, pero no hay boda. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, me la voy a llevar a todas pa' un VIP, un VIP, hey, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, hey, que sonrían las que ya les metí en un VIP, un VIP, hey, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, que sonrían las que ya se pidieron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía, mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llamaba Talía, tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me quiere todavía y las de PR que toita son mía. Una dominicana que juega bombón, juega, juega bombón, la de Barcelona que vino en avión y dice que mi bicho está cabrón, yo dejo que jueguen con mi corazón, quise ir a mudarme con todas pa' una mansión, el día que me casé te envío la invitación, muchacho deja eso, hey. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo una mañana otra, hey, pero no hay poda. Titi me pregunto si tengo muchas novias, hey, hey, muchas novias, hoy tengo una mañana otra. Titi me pregunto, go, 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 co, go, 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 go. Titi me pregunto, go, 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 go. Pero ven acá, muchacho, para qué tú quieras tanta novia. Me las voy a llevar a las toas, pa' un VIP, un VIP, food- VIP, hey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say 취, hey, que sonríenlas, que ya les metí. En un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie Say cheese, ya sonrían las que ya se olvidaron de mí Oye muchacho del diablo azaroso Suelta ese my baby que tú tienes en la calle Búscate una mujer seria pa' ti Muchacho del diablo, coño Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Sorry, yo no confío, yo no confío Nah, ni en mí mismo confío Si quieres quedarte hoy que hace frío Hoy mañana te vas, nah Muchas quieren mi baby gravy Quieren tener mi primogénito Ey, y llevarse el crédito Ya me aburrío y quiero un totito inédito Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón Ey, no te enamores de mí No te enamores de mí Ey, sorry yo soy así Ey, no sé por qué soy así Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón No te enamores de mí No te enamores de mí No te enamores de mí No, no, no Sorry yo soy así Yeah No quiero ser así No te enamores de mí No te enamores de mí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!